No debemos permitir que ingresen los anormales. Entonces, ¿trabajas para Goodman, anormal? ¿Ella te envió a intimidarme? ¿Acaso no están en el mismo bando? ¿Hoy? Solo necesito pasar por tu campo minado. No quiero desperdiciar... ¿Tu pensionera? ¿Qué hizo? Mi útil adivina predijo la victoria. Y mis hombres fueron directo a una trampa. Ya te dije lo que querías escuchar. No puedo forzar las malditas visiones. ¡Me até de tus putas mentiras! Mañana vamos a pelear sin ninguna normal de nuestro lado. ¿De verdad tienes problemas? ¿Tienes una normal aquí? ¿Pelearás con sus hombres mañana? Solo deja que se vaya. No tengo tiempo para esto. ¿Por qué te importa tanto? Es como una hija para mí. Un momento. ¿Así que tú tenías una hija? No. Tuve relaciones con su madre y quizás con su tía. Ya lo recuerdo. Me gusta este arreglo. Mucho. ¿Quieren el paso al este y a la bruja? Por supuesto. ¿Tú vas a reemplazar a Seth en esta batalla? Espera. ¿Zeth está aquí? La última vez que vieron al gran anormal fue en la zona de restos, cazando a uno de los tuyos. Entonces iré a buscarlo. Claro que lo harás. El ataque será mañana al amanecer. Si voy a entregar a mi oráculo, quiero que uno de ustedes esté aquí. Si no, no hay trato. Sí, sí. Hey. Si sales del camión, te soldaré al volante. Anormal. Así que decidiste seguir a Seth hasta las ruinas de la vieja zona industrial. Yo solía estar al mando de aquel lugar. ¿Y? ¿Quieres recuperar el lugar? Tiempo atrás era el centro de nuestra industria. Hasta que llegó la anomalía y arruinó toda nuestra tecnología. Como si fuera poco, luego explotó el motor y llenó la zona de radiación. Fue un desastre. Saqué a toda esa gente de allí. La salvé. Y creé este pueblo. Me vendría bien el cómplice. Piénsalo. No hay nada que pensar. La última vez que estuve aquí, pensé que este lugar no podía ser más. Gracias. ¿Por qué recibes órdenes de humanos y de Shirak Goodman para colmo? ¿Qué tal si tú me das información? Bailey me dijo que Seth estaba cazando a otro anormal. ¿Quién era? ¿Crees que Seth se rebaja a conversar con nosotros, los mortales? Seth se ofreció a liberar el ataque de mañana y luego partió para saldar una deuda personal. Honestamente, no me interesa. Mientras uno de ustedes vuelva y me asegure la victoria mañana. Hablamos más tarde. Outrider. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, esto será interesante. Cuenta conmigo. Gracias. Hay algo escrito. Bueno, esto será interesante. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La puta madre. Yaqub, Seth está muerto. ¿Qué? ¿Cómo? Nunca lo han derrotado. Ya ves, lo llaman Moloch. Yaqub, hay otro anormal por aquí. Alguien más poderoso que Seth. Justo la mierda que necesitábamos.